¡Ajajajajaja! ¡Eso no puede perder! ¡Ya me vente Tiocheo! ¡Cae Chucho! ¡Arriba el bebé! ¡Listo! ¡Si se dio la partida para el clásico de los caiteros! ¡Y sale Tiocheo, el pupilo de los surianos a ocupar el primer puesto! ¡Y ya saca! ¡Dos, tres, cuatro, cuatro! ¡Incomendible! ¡Caballito no te me vayas a parar! ¡Dos de que tenéis que ganar! ¡Pare cobrarme un poquito! ¡Dale, dale caballito! ¡Que a la meta hay que llegar! ¡Corre, corre caballito no te me vayas a parar! ¡De que tenéis que ganar! ¡Pare cobrarme un poquito! ¡Dale, dale caballito! ¡Que a la meta hay que llegar! ¡Dos martes de tardecita! ¡Compro futi la gaceta! ¡Paro mis carreritas! ¡Al igual que mis apuestas! ¡Allá arranco la partida! ¡El dedo voy a largar! ¡Vamos caballo a ganar! ¡Que tengo plata invertida! ¡Corre, corre caballito no te me vayas a parar! ¡De que tenéis que ganar! ¡Pare cobrarme un poquito! ¡Dale, dale caballito! ¡Que a la meta hay que llegar! ¡Corre, corre caballito no te me vayas a parar! ¡De que tenéis que ganar! ¡Pare cobrarme un poquito! ¡Dale, dale caballito! ¡Que a la meta hay que llegar! ¡Compro futi la gaceta! 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 ¡Que a la meta hay que llegar!